Porque hay unos videos, Natali, que conmovieron de un niño que visita a su mamá en el cementerio. Vamos a ver este video y luego lo seguimos comentando. Hola mamá, he venido a verte. Aquí me he sacado, dije los mexicanos. Qué duro, qué triste ver a un pequeño buscando a su mamá, veniéndola a visitar. Yo pensaba que era una mamá física, pero su mamá parece que ya está descansando. Mira mamá, me he sacado, dije los exámenes. Por eso vengo a buscarse. Quiero que vayas, te extraño, te extraño mucho. Deseo que vayas. Mi papá me había dicho que si yo me sacaba a 10, tú ibas a ir a visitar. Te quiero mamá, te extraño. Jesús, pero tu mamá no podrá visitarte. ¿Por qué? Si mi papá me dijo que aquí estaba. Sí, ella está aquí descansando, pero ella no podrá visitarte. Ella siempre te va a acompañar, pero ella no podrá visitarte, Jesús. No, si mi papá me dijo que aquí estaba. Yo sé que aquí estaba, pero Jesús, ella no podrá visitarte. No, 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 no ¡Gracias!